Bueno, y estamos para mí con la reina de Villa Carlos Paz. Si alguna vez hubo ese título, me parece que usted se lo merece. No, no, yo soy la vecina. Acá soy como la vecina, porque donde voy me saludan, me paran. Tantos años, los conozco a todos, los comercios, la gente. Así que me siento como vecina. No, porque los reinados, los reyes aplican, los gobiernos cambian. En cambio, la vecina queda siempre. Queda siempre, queda siempre. Siempre hay un batecito, un asadito para la vecina. Es cierto eso. Y aparte, vos conocés a Carlos Paz como nadie. Sí, la verdad que sí. Como nadie. Los chicos me cargan, pero me dicen, todo lo que necesitan saber. Bueno, Fabián hace 20 años que no venía a la Villa. Romina es su primera temporada acá en Carlos Paz. Así que todos me preguntan a mí. ¿Por qué me preguntan a mí? Y como diría, ¿por qué me preguntan? Y bueno, y algunos que son más despistados. Pero a mí me gusta, bueno, nada, la conozco, me gusta, la vivo, la caminé, la disfruté. Así que la seguiré disfrutando por mucho tiempo. En cuanto la gente me sigue apoyando. Y si no me apoya, igual vengo de visita. Por supuesto. En el invierno vengo de visita. Y estamos hablando de Perfecto Desconocido. Sí, la verdad que es un poema esta comedia. Es hermosa. Es para un comediante. Creo que es el sueño de tener un material como este, en donde lograr que la gente se ríe de la manera que se ríe, trabajando así en un equipo, es coral, es una obra coral, en donde cada uno tiene su momento, todos tienen lucimiento todo el tiempo, se maneja como si fuera un partido de fútbol, así en equipo, la pelota siempre tiene que estar en movimiento. Y eso hace que ninguna función salga igual a la anterior, que ayer me pasó que lloré tanto, tanto, y después tengo que, nada, no les voy a contar, y tenía, ya estaba desencajada la cara. Y yo, ¿cómo vuelvo al punto de inicio de decirme vos? Es verdad, porque, bueno, no podés decir nada, pero es como que... Además, a todas las fichas que le caen a cada personaje, ¿no? Y, bueno, al mío particular, que, bueno, que actúa y se enfrenta a la vida de una manera y le van cayendo las fichas a lo largo de todo lo que es la acción en su vida de relación y lo equivocada que estaba. Y a partir de estas equivocaciones, de estos personajes, nosotros podemos disfrutar y reírnos de las propias. Así que, a través de, siempre a través de la risa, uno llega más profundo. Y esto es lo que logra, a través de la risa, conectarse con lugares profundos y reflexionar. Y volver con ese ruidito que cada tanto encontrás en el cotidiano y que te recuerda a los perfectos desconocidos. Perfectos desconocidos, teatro, melos, una comedia hermosa. Ay, sí, la verdad que sí. No es porque la agarró, porque ya... Bueno, de hecho, yo la vi en italiano y me decían, la van a hacer obra de teatro cuando vi la película antes que llegue al cine. ¿Cómo se llamaba en italiano? Perfecti sconociuti. Ah, ok, bien. Perfecti sconociuti. Entonces, bueno, la vi en italiano y dije, la van a hacer en teatro y ¿por qué no me llaman a mí? ¿Ve? Nunca me llaman para hacer esas cosas. Y me vino esto justo, traer a la villa un producto distinto donde puedas hacer reír, porque la gente se ríe con muchas ganas. Pero aparte, dejarle eso, dejarle ese plus de la reflexión, del replanteo personal. Liliana Calabro, muchas gracias. Se la quiere mucho. Yo los quiero mucho. Chau.